Para T.S. Thompson Talley, asesinar a un animal, en nombre de Dios, no es raro. Por eso, lo más normal para ella fue presumir en sus redes sociales que mató a una jirafa negra africana, muy rara entre las de su especie. Las oraciones por mi búsqueda soñada, única en la vida, se hicieron realidad hoy, puso como nota al pie en su foto de Facebook. La muchedumbre del Internet no tardó mucho en reaccionar al post, y ahí su cacería soñada se convirtió en un mar de insultos. El Twitter de Africa digest fue el que lo sacó a la luz y lo hizo viral. White American Sabbath, Swiss Partly A Neanderthal, Comestu Africa and Sudon, A Very Rare Black Giraffe, Coutre Sea of South Africa, Stupidity. Her name is Thompson Talley. Please share pic.twitter.com barra hsk93 doaz, africadigest, arroba africlan post. 16 de junio de 2018 Las imágenes que compartió la originaria de Kentucky, Estados Unidos, datan de hace más de un año. Pero a pesar del desfase y de que la ola viral llegó hasta ahora, sus palabras siguen siendo horrorosamente vigentes para todos aquellos que pagan cientos o miles de dólares por matar a un animal. Descubrí esta jirafa negra que venía buscando hace bastante tiempo. Sabía que era la elegida. Tenía más de 18 años, 4.000 libras, o unas 2 toneladas, y fui bendecida para poder obtener 2.000 libras, una tonelada, de carne de ella, remató su publicación. Y eso abonó un poco más al descontento de quienes se toparon con su trofeo circulando por las redes. Más allá del incendiario hallazgo en la publicación de Thompson Talley, hay otras preguntas por responder. Por ejemplo, ¿en dónde encontró la oportunidad esta mujer de matar a un ejemplar así? Una de las fotos que posteó Thompson. Foto, Twitter. Matar a un animal salvaje o exótico es tan fácil porque la conservación aún no paga como la caza. Y en un mundo donde el rey es el dinero, las ofertas de países como Zimbabue, Zambia y Namibia, en Sudáfrica, son regla y no excepción. Ante los insultos y los malos deseos, Thompson no se ha quedado callada y salió a decir que la jirafa que mató era muy vieja para reproducirse, y que en la caza todo se trata de un equilibrio de conservación mediante la administración del juego. Será postura dudosa ante los datos. Las jirafas entraron hace poco a la lista de animales en peligro de extinción porque en tan solo 25 años, su población se redujo en 40%. Muchas celebridades ambientalistas y otros ciudadanos han mostrado su repudio por Thompson, como es de esperarse. Lamentablemente esta no es la primera vez que la hazaña de un cazador pasa por los timelines de las redes masivamente, levantando las peores maldiciones y amenazas. Hay casos incontables, el asunto es cuando se legislará sin controversia por los permisos de entrada de trofeos de caza a Estados Unidos. Algunos grupos ambientalistas están presionando al gobierno de Trump para que rechace los permisos de importación de trofeos a su país, sobre todo los de los leones sudafricanos. Faltan pasos, sobran armas, podría interesarte, el rancho que cría animales exóticos para después cazarlos. La administración de Trump ya permite a cazadores importar sus trofeos. Manada de leones se comió a su cazador en Sudáfrica. La cultura colectiva.